Yo sé que esta canción no es fácil de cantarla, pero le vamos a dar esta tarde. Vamos a hacer las manas. ¡Que salga! Vamos a hacer las manas que se fijan bien bonitas, que nunca pasen de moda, queridos amigos. ¡Ah! Ya no paga nada. ¡Deja vos, a ver! ¡Para mí, a ver! Quiero que vuelva lo que fue y ya no es. Decido de ti que viera comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te vuelvo a amar. Como lo sé que ya mi boca no la vuelvo a besar. Mi temor no me impone, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarlo hasta más. Tengo un libro vacío y no voy a empezar a llamar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Y es la historia de siempre, de un amor que se fue. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Mamita. 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 No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Yo lo sé que ya mi boca no la vuelvo a besar. Mamita. 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 Muchísimas gracias a quienes, gracias por esas palmas para las parejas también, que están disfrutando, gracias amigos que nos están acompañando de diferentes partes del país, vecinos también que están disfrutando de esta bonita velada coordinada por el Comité de Mujeres Conchagüenses, la Alcaldía Municipal nos ha dado la oportunidad de estar iniciando con este servicio de animación por la chanchona Conchagüense. ¿Es como está Pedro? ¿Todo bien? ¿Qué sabor tiene volado? ¿Qué me encantan? ¿Qué rico no? ¿Qué saludo muy especial a los comerciantes? ¿Estoy acompañado aquí? ¿Qué? Ayúdenos a mantener limpio nuestro querido Conchagua. Continuamos con la programación. De siete hermanas que tuve, de siete hermanas que tuve, solita se me casaron, casó con su marido, casó con su marido, y solito me dejaron, y solito me dejaron, la primera se casó, ¿por qué? Con un señor zapatero, ajá, ajá.